Evangelio del día de hoy Qué bendición que hoy 25 de octubre escuchemos las lecturas de la Palabra de Dios y dejemos que sea Dios obrando en nuestras vidas. Te invito para que abras tu corazón y dejes a Dios bendecirte con su amor y misericordia para que este día esté lleno de todas las bendiciones que Dios quiere derramar sobre ti. Así, iniciemos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola, es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor, todos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Todos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Todos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Todos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Lectura tomada del Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, decía Jesús a la gente, Cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, Chaparrón tenemos, y así sucede. Cuando sopla el sur, decís, Va a hacer bochorno, y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él, mientras vais de camino. No sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo, que no saldrás de allí, hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Sellamiento, con la sangre de Cristo Jesús, por la familia. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo, sello y protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, mi persona, mi familia, mis hijos, hogar, bienes, y todas las actividades, que realizaremos, o en las que participaremos, el día de hoy. También, sello, mi consciente, inconsciente, y subconsciente, nuestra razón, nuestro corazón, nuestros sentimientos, y emociones, nuestros sentidos, nuestro ser físico, biológico, psicológico, nuestro ser personal, material, y espiritual. A nombre propio, menciona tu nombre y apellido, y a nombre de cada integrante de mi familia, y de todos nuestros parientes y amigos cercanos y lejanos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, todo lo que sabemos, y todo lo que amamos, y todo lo que amamos, queda sellado, y protegido, con el poder de la sangre, de Jesucristo, el Señor. sello, nuestro pasado, presente, futuro, sello nuestros planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, y enfermedades, sello, y protejo, todo nuestro ser, toda nuestra familia, cercana, y lejana, nuestras posesiones, nuestro árbol genealógico, todo queda sellado, y protegido, con el poder, y la sangre de Jesucristo, el Señor, para que nada, ni nadie, pueda provocarnos, ningún daño, me escondo, y escondo, a cada miembro, de mi familia, menciona, el nombre y apellido, de cada miembro, de tu familia, los escondo, en la llaga, del costado herido, de Jesús, nos escondemos, en el corazón inmaculado, de la Santísima Virgen María, Señor, hoy quiero que selles, mi vida personal, con todas mis pertenencias, sello, mi salvación, con la sangre preciosa, de Jesucristo, para que todos, mis afectos, sean cubiertos, sello, mi corazón, para que no entre, ningún espíritu, de rencor, miedo, tristeza, amargura, sello, mi voluntad, para que esté siempre, presta, a hacer el bien, que yo quiero, y no hacer el mal, que no quiero, sello, mi mente, para que entre, solo pensamientos, que me permitan, alcanzar, el gozo, la paz, para que cambiando, mi manera de pensar, cambie, mi manera de vivir, sello, con la preciosa, sangre de Jesucristo, mi cuerpo, para que reciba, la salud, sea protegida, del pecado, de enfermedades, adulterio, y accidentes, sello, con la preciosa, sangre de Jesucristo, mi pasado, para que toda herida, que esté haciendo daño, sea sanada, con tu sangre bendita, sello, mi presente, para que todas, mis actividades, sean cubiertas, con tu sangre preciosa, sello, mi futuro, para que mis planes, y proyectos, sean preservados, de toda influencia, del mal, sello, con la preciosa, sangre de Jesucristo, a mis hijos, y familia, para que sean protegidos, sello, mi economía, enséñame a dar, para recibir, sello, mi boca, para que mis palabras, sean de bendición, y no de maldición, sello, mis oídos, para que solo escuchen, la voz de Dios, y así hacer, su voluntad, sello, mis manos, para que trabajen, en tu obra, y para el beneficio, de los demás, sello, mi corazón, para que te sirva, hoy, mañana, y siempre, y por toda la eternidad, amén, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, y del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo,